Aider, ¿cómo le va? ¿Puedo interrumpir ese raptus contemplativo que tiene? Sí, 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 claro. ¿Vamos a hablar dos segundos? Sí, claro, profe, pero pues, vea, si es por lo de las revistas de esta mañana, yo le juro que nosotros nos encontramos eso en la calle. No, no, es por las revistas, es otro tema. Quiero hablar sobre Marcos. ¿Sobre Marcos y qué? Ustedes son amigos, ¿no? Ustedes son cercanos. Sí, somos amigos. Ah, ok. Bueno, cuénteme una cosa. ¿Qué tal la relación de Marcos con sus papás? Pues, no sé, me imagino que bien. Ajá. ¿Y él tiene novia? No, pues, él tenía, pero lo que pasa... Juan Francisco, qué pena, qué pena. ¿Qué hubiera? Venga, profe, si le interesa tanto la vida de Marcos, ¿por qué no le pregunta personalmente en vez de estar preguntándole a un man que no tiene nada que ver? Pues, eso es precisamente lo que... ¡Jaider, venga, Jaider! Bueno, ese después lo agarro. Eso era justamente lo que yo intentaba hacer, ¿cierto? Pero antes quería tener testimonios de personas cercanas a él. Gracias por el consejo. No, profe, es que así empiezan los chingues. Bueno, venga, venga, que también tengo que hablar con usted. Venga, no lo demoro. Dos segundos, tranquilo. Mire, estuve averiguando sobre talleres de los temas que habíamos hablado. Radio, comunicación, todo eso. Hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, hay uno que no sé si le interese, que es sobre electrónica y manejo de equipos. Incluso con ese usted podría ayudar a su papá. Es una posibilidad. ¿Sabe qué, profe? Muchas gracias. Pero yo creo que el último sobra. ¿Sabe por qué? Porque es que yo no quiero seguir siendo el hijo del electricista del barrio. Bueno, muy bien. Entonces, descartamos ese. No hay ningún problema. Pero hay otros que son muy interesantes. Mire, si usted tiene cinco minutos, Bayron, de pronto los puede ya revisar. Usted puede tener ahí unas oportunidades interesantes. Ya, ya, ya. ¿Usted no se cansa de meterse en la vida ajena? Oiga, profe, ¿usted por qué no soluciona sus problemas? Haga su vida, ¿no? Bayron, ¿a usted qué le pasa conmigo? ¿A mí? Nada. Lo que pasa es que a mí no me interesa meterme en los problemas ajenos. Suerte. Caterine, ¿usted está aburrida? Pues un poquito, ¿tú? Pues sí, ¿por qué? Tú querías participar. Pues yo también, pero si lo hacemos, romperíamos nuestro pacto de amistad. Y nosotras prometimos estar juntas en todo. Bueno, pues sí, Caterine, ¿sabe qué? Pues no dejemos, no, no pensemos más en eso, ¿sí? Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno. ¿Usted por qué quería participar? Sí, Omara, porque a mí me gusta ser líder, ¿sí? Además, a mí me gusta colaborarle a la gente. Y recuerda lo que dijo la profesora Eugenia, que si no era representante del curso, podía hacer cambios en el colegio, asistir a las reuniones, y ser coordinador del grupo. Ajá, sí, yo me acuerdo. Por eso mismo, sí, Omara. Podemos colaborar con la gente. Además, yo quería que estuviéramos juntas en Beneficio a nuestros compañeros, ¿sí? Pero no se pudo. Pues sí, lástima, ¿no? Qué lástima, Caterine. ¿Y qué tal si proponemos que nos amplíen las calles de fútbol? Claro, claro. Claro, claro. Y también que nos hagan una piscina térmica para los que quieran, claro. ¿Pues usted me la está montando? Julito, es que, mire, usted se está volviendo muy lento, ¿sí? ¿Usted qué es lo que está haciendo, Julio? No, que nos amplíen las canchas. Vea, yo estoy haciendo una lista de cosas, pues, que hacen falta en el colegio porque los representantes del grupo tenemos que hacer eso, proponer cosas, ¿o no? Ay, Dios mío, mire, los representantes del grupo lo que hacen es perder tiempo, no hacer trabajo, pedir permiso cuando se necesite y montársela a los demás, Julio. Es que, mire, uno siendo representante tiene poder sobre todo el mundo, ¿sí me entiende? y además, pues, pues, usted siendo representante no pierde el año porque lo ayudan los profesores. Ay, es para eso. ¿Sí? Julito, es que usted tiene que aprender tanto de mí. Aprenda del maestro, en serio. Sí. Eso es. A ver, a ver, a ver. Divinas, divinas. Pero bajen más, más o menos la cadera. Eso es. Así me gusta. La de Rulitos, baje más. Baje. Yo buscándolo a usted por todo el colegio. Ay, ojalá, te relajes, hermanito. Más bien disfrute, veas mujeres. Sí, 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 sí. Muy buenas, muy buenas y todo, pero póngame atención. Miren esas piernas, Dios mío. Hermanito, ¿me va a poner atención, sí o no? ¿Qué pasó, mi hermano? Ya. Es que me la acabé de escapar el profe Juan Francisco. Yo no sé, ese man estaba todo raro. ¿Cómo sigue, Juan Francisco? ¿Qué pasó? Ah, pues, que llegó a hacerme unas preguntas que si yo conocía a su novia, que si conocía a sus papás, que usted cómo se la llevaba con él. Pero ese man, ¿por qué está preguntando eso? ¿Qué le pasa a ese man, o qué? Yo qué va a saber. Yo creo que el man lo tiene usted entre ceja y ceja, papá. Pero, ¿cómo así, mi hermano? ¿Y qué mal le dijo? Pues, yo no sé. Empezamos ahí a hablar hasta que llegó el sapo del baño. Pero, ¿cómo que le estaba preguntando si tenía novia o no? Sí. Bien, bien. Oye, ¿nos estamos como en descanso? Sí, ¿por qué? Sí, ¿cierto? No, porque me lo estaban preguntando por allá afuera. Ya. ¿Bien? Entonces, ¿qué, Marquitos, cómo vamos? Hermano, mal. Déjeme adivinar. El profesor Juan Francisco le sigue molestando con el cuento de las revistas. No, profe, no son las revistas. Es más, ese man anda todo intenso. Al viejo Aide le preguntó por mi familia, por mis cosas, si tenía novia, si no tenía novia. Ese man está loco. Ah, ¿sí? Y luego no era él el que decía que a los estudiantes no tocaba metérseles en la vida, que no tocaba ir a las casas y meter... Estábamos de acuerdo en eso, pero ese man se pasó de la raya y yo no sé qué hacer. Dígame usted, ¿qué hago? Mira, Marquitos, tranquilo. Lo que pasa es que el tipo está salado porque no tiene ninguna prueba en contra suya, pero ofrezo que desde que ninguno de ustedes salga la boca no hay ningún problema. Fresquéese, además están conmigo. ¿Cuál es el problema? Está un bacán, profe, a lo bien que sí. Oiga, y acuérdese de la encuesta, ¿no? Hay que bajar a Juan Francisco. Es conmigo. ¿Se acordará de mí? Cuente conmigo. Listo, Dios Marcos. Oiga, hablamos, lo dejo. Listo. Suerte, ¿no? Hablamos. Le aseguró que yo no sé nada, en serio. Usted no sabe nada. Entonces, ¿por qué me esponjan las narices? A ver, Julio, dígame la verdad. Nosotros no trajimos esas revistas. Usted no trae más revistas, ¿entonces quién? Julio, a usted no le va a pasar nada, tranquilo. Yo le respondo, pero dígame la verdad. Bueno, está bien, yo le cuento todo, pero con la condición de que no le va a decir nada a nadie. Si cuenta que yo fui el sapo, ya sabe cómo, ¿qué me pasa, no? Ya sabe cómo mueren los sapos. Yo sé cómo mueren los sapos, no se preocupe. Dígame. No, está bien. Esta bolsa era de Marcos, pero suyo que se la encontró en la calle es mentira y nos la está alquilando. Ajá, muy bien. Muchas gracias, Julio. No le va a pasar nada, no se preocupe. Ahora vaya al descanso. Pero, profesor, en serio, no le voy a decir que yo fui porque si no, ya sabe lo que me pasa. Yo sé, yo sé cómo mueren los sapos, no se preocupe. Vaya. Vaya. Nina. ¿Qué onda? ¿Qué onda, profe? ¿Qué le pasa? ¿Está enferma o qué? ¿Por qué, profesora? Estoy pálida. ¿Por qué? Porque está aquí sola, no está hablando con nadie, no tiene la cantidad de gente alrededor que normalmente tiene. Eso no es normal en usted, ¿qué le está pasando? Ay, profesora, que ya me cansé de que todos en mi salón me estén rechazando. Es eso, profesora, yo ya no me aguanto más que estén burlándose de mí, que me manden a callar y yo entonces... ¿Cómo así? ¿Cómo así, Luna? ¿De qué me está hablando? De eso que le estoy diciendo, profe, que los pelados me están rechazando todo el tiempo, profe. Si ellos no gustan de mí, yo les caigo mal, entonces yo mejor me quedo callada, ¿sí? Para yo quedarme quieta, mejor dicho de más, profe. Ay, no me han mandado a callar a ninguno, imagínese. Pero es obvio, ¿cómo la van a mandar a callar si no ha hablado, Luna? Ay, profesora, no se ría de mí tampoco. Luna, no cojas las cosas tan a pecho. ¿Qué, Chum?